Seguro que alguna vez se ha preguntado qué hacen con los alumbrados navideños una vez se termina la Navidad. Hemos hablado con Diana Osorio, de la Gobernación en Medellín, Colombia, para que nos comente qué están haciendo para que estas hermosas luces navideñas, al terminar las fiestas que alegran tanto estos días, no tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente. Bueno, la noticia más importante que tienen empresas públicas de Medellín en ese momento es el funcionamiento de Hidroituango, una represa que su puesta en marcha permitirá cerrar plantas que funcionan aún con carbón en nuestro país, en nuestra ciudad. Esa es, digamos que un hito histórico, es una medida muy importante que se está tomando desde empresas públicas de Medellín y que eventualmente eso también alimentará lo que son los alumbrados de Medellín en Colombia, sobre todo la generación que ha tenido PM ha sido por, ahorita está compitiendo en el mercado de la energía solar, pero sobre todo hidroeléctricas, que digamos que no es una fuente de energía 100% limpia, pero es una de las más limpias que existe actualmente. ¿Hasta qué punto quieren decirle al mundo que en la Navidad en Medellín no se olvidan de la conciencia sostenible, tecnológicamente y de reutilización de materiales? Bueno, sí, a través del papel metalizado, digamos que se saca y se le entrega cooperativas de recicladores que ellos tienen unos procesos súper innovadores que también queremos mostrarte eventualmente en cómo lo convierten ellos en madera. Normalmente los alumbrados se entregan a otros municipios para que puedan lucirlos. En este caso, como hay un contrato con la multinacional Disney, no se pueden reutilizar dado que son figuras, pero el hierro que se utiliza se intenta fundir de nuevo y reutilizar de otras formas. EPM tiene, digamos que una conciencia de economía circular para que haya el menor impacto posible en la huella de carbono de los alumbrados, así como todos los esfuerzos que realiza en este momento la Alcaldía de Medellín. ¿Cuál ha sido el proceso de planeación para este proyecto? Bueno, eso al principio parecía un sueño. Yo soy mamá de dos niñas de 3 y 5 años, obviamente me sé de todas las canciones de Encanto, los diálogos, los personajes. Y cuando empezamos a pensar en ideas para este año, yo dije algo que parecía en ese momento totalmente irracional y yo decía ¿Qué tal que los alumbrados han inspirado en Encanto? Claro, es la primera vez que no son diseños propios de la gente talentosísima que tiene empresas públicas de Medellín, sino que nos teníamos que adecuar exactamente al prototipo de los personajes. Entonces fue todo un reto logístico, administrativo, jurídico, de diseño, arquitectónico, mejor dicho, de todo, pero es algo de lo que está hablando el MUD y de lo que nos sentimos muy, muy orgullosos. ¿Cómo beneficia a los habitantes de su ciudad y por qué no a los visitantes unas luces de Navidad más ecológicas? Sí, EPM tiene una conciencia muy bonita sobre el empleo, artesanas, más de 300 y más de 130 madres cabezas de familia. Además de la derrama económica que se espera, esos alumbrados esperaban 3 millones de visitantes. En una semana llevamos un millón de visitantes. ¿Cuánta gente se involucró en el proyecto y cuál ha sido la acogida del proyecto y cuántos visitantes esperan atraer en comparación con otros años? Podríamos estar hablando de aproximadamente 5 o 6 millones de visitantes, casi el doble de lo que esperamos la proyección inicial, siendo 3 millones de visitantes. Y si llevamos eso a una proyección económica, también podemos estar duplicando lo que esperamos, que 160 mil millones de pesos. Entonces, bueno, esperamos que a Medellín le vaya muy bien y sobre todo que los niños, que las niñas que todavía no tienen la posibilidad económica de viajar a un parque de Disney puedan tener un poquito de esa magia que conocemos los que hemos tenido la oportunidad de visitar uno. Muchas gracias, Diana Osorio, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.